Como todo un éxito fue calificada por el organizador Pablo Reiner la jornada de recolección de ayudas para los adultos mayores del hogar Asilo La Misericordia. Tuve la fortuna de estar cuatro días con los abuelitos, trabajando con ellos, pues había necesidades muy básicas que tenían y no podía descansar, viendo que en la nevera tenía alguna de esas necesidades que ellos tenían y pues utilizamos el poder de las redes sociales para convocar a las personas y mira que funcionó muy bien. Uno de los propósitos de esta jornada era conseguir para los ancianos una lavadora y ese propósito se logró. Fue muy bien, teníamos un propósito muy grande y era recoger para una lavadora que se les dañó. En efectivo recogimos 2 millones 262, actualmente me tengo que ir ahorita al éxito a recoger otros 100 mil pesos que me enviaron y 50 mil pesos que otra persona dio. Entonces ya la cuenta subió y en productos de aseo yo le pongo más o menos unos 4, 4 millones y medio en productos de aseo, comida, víveres, aseo personal, de todo. Felices, felices ver que aquí en Barranca se pueden hacer muchísimas cosas solo con el corazón, que no necesitamos a veces de pronto de ayuda de un político, de ayuda de alguien muy fuerte. Es solamente la bondad, la voluntad de todas las personas de Barranca Bermeja, que aquí hay gente muy bonita y de muy buen corazón. Entonces pues eso fue lo que se hizo y pues respondió muy bien la comunidad. Ahora se espera que ayudas como estas también vayan a otros asilos de Barranca Bermeja que igual necesitan de estos apoyos. Gracias.